Todo surge en el año 98, que tras un desfile se me ocurrió la idea de pintar un vestido que había hecho de novia. Bueno, que lo pintaron un artista plástico, obvio. Entonces, bueno, a partir de ahí ha sido un sin parar, hasta el día de hoy. Ya se han recorrido más de 20 países, tenemos más de casi 300 pintores dentro del proyecto. Y bueno, y La Habana era pues indispensable, o sea, la cita con La Habana, pero por muchísimas razones, ¿no?